Este viento amor que conmigo en la montaña está que contigo en la batalla está silbando siempre esta nueva canción tu fusil amor es la música más libre bajo el sol el sangre y el futuro del amor tu fusil amor Este viento amor que con nosotros vigilando en sedar el paso del ejército que va siguiendo nuestros pasos para el sol Este viento amor que en cada combate crecerá y en cada descanso vivirá silbando siempre esta canción de sol Tu fusil amor es la música más libre bajo el sol el sangre y el futuro del amor tu fusil amor este viento amor que con nosotros caminando va por cada grito de la guerra que será el grito de la guerra que es la libertad Este viento amor mañana pasa que hasta en la ciudad subiendo esta canción que un día creció mirando en la ciudad mirando en las montañas nuestro amor tu fusil amor tu fusil amor es la música más libre bajo el sol el sangre y el futuro del amor tu fusil amor tu fusil amor este viento amor y con nosotros caminando por cada grito de la guerra que será el grito de la nueva libertad y con nosotros caminando por cada grito de la guerra que será te han levantado te ruego que respires todavía apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña las piedras a mí apenas perceptibles escucho tus palabras se acercan las bandas de rock and roll y sacudan y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz y rasguña las piedras 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 Y por fin vio tus ojos, que lloran desde el fondo, y empiezo a amarte con toda mi piel. Es que vamos a abrazarte y desangrar las manos, pero que libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, hasta mi, hasta mi. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, hasta mi. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, hasta mi. Música Y a cantar, para gozar. Música 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 yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre, quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Quiero que tu me amanezcas, quiero que tu me trasnoches, quiero que tu me hagas tuyo, quiero que tu me derroches, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre, quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. QuERIS Gracias por ver el video. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Gracias por ver el video. A mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescata. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cristóbal, 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 Cristóbal. Cuando estaba tranquilo, tampoco habían horarios, con la India te quedabas, sin pensar en los horarios. Te bañaba el sol completo, te acariciaban las olas, comían la carne cruja y no te la daban sola. Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal. ¿Y quién tiene la culpa de todo, caballero? Cristóbal, Cristóbal. ¿Quién tiene la culpa de todo, Cristóbal? Cristóbal, Cristóbal. ¿Quién tiene la culpa de todo, Cristóbal? Cristóbal. No pagabas alquileres, nada importaba la ropa, y lo que más te gustaba es que te dieran la sopa. Hoy andas de cuello duro, pues Cristóbal hinchó velas, y allá en el 1400, llegó con sus tarabelas. ¿Quién tiene la culpa de todo, Cristóbal? 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 ¿Sabes, hermano, lo triste que estoy? Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz Se me ha hecho pedazos y sueño mejor Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas vació el vientre de mi dulce amor Enorme y azul la vida se le dio No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño Yo le había hecho una blanca canción Del amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas De sol y dulzor Era en abril el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre un parado en flores Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Era su lecho y el ombligo, y el ombligo el sol No busques, hermano, el camino mejor Que ya tengo el alma muda De pedirle adiós ¿Qué hacemos ahora? Mi dulzura y yo Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos De leche y dolor Era en abril el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre un parado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Estamos pensando Sería mejor El marcharnos tres El marcharnos tres Y olvidarnos dos Era en abril el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba ¡Muévete! Chiquita, movete, sacate, sacate esa timidez, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, subíte, subíte, chiquita, subíte, subíte a mi ritmo feroz, cuídate, que estoy hecho un demonio, y la culpable sos vos. Llevo, sí, sí, señor, el ritmo en la piel, lo pueden ver, bailando al sol, que dicen que soy el rey de la noche. Dudo, sí, sí, señor, llegar a piel, otra mujer, así que hoy, el ritmo de hoy, no me hagas reproche. Oye, cállate, cállate, chiquita, cállate, 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 no me reproches, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Chalala, 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 chalala. Chalala, chalala, chalala. Chalala, 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 ch Te pido que hoy no me hagas reproche Movete, movete chiquita, movete Sacate, sacate esa timidez Cuidate, que estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Chalala, chalala, chalala Chalala, chalala, chalala Chalala, chalala, chalala No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues ya estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarlos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú, tú Tengo ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir que me des tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento y volveremos a querernos La guitarra en el rompero ya no está colgada, ya no está colgada Y si le cortas el pelo está desafinada, está desafinada Va tu mano cacheteándole el sonido Y tu zapatilla rota masticando ritmo Una guitarra encendida te pone piel de gallina La guitarra en el rompero ya no está colgada, ya no está colgada Y si te copas al vuelo no te digo nada, no te digo nada Porque atravesas un tiempo de guitarra Donde la verdad se canta con la mayoría Pero no melancolía, pero no melancolía Y pero no cobardía Esa procesión de las hormigas que van caminando a la oficina No, no, pero qué pálida vida Esas hojitas en fila Y por atrás la cigarra Que va tocando guitarra Hasta que la realidad nos apuñale Y les ponga boguita a nuestros ideales Una canción que molesta Una oración de corteza Fábula maldita la que narra Que murió de frío la cigarra Pero qué cosa de locos Ya no va a ser para pocos Que cantara la cigarra El tiempo de la guitarra Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible Que me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto Ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirás Si está prohibido Prohibido, prohibido, prohibido Prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte Y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño cenoso Aunque tu dueño cenoso te guarde Piensas en mí Mientras él es tu amante Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible Que me prohibía pensar así Ahora que has vuelto Ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirás Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte Y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí Mientras él es tu amante Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte Y que entienda Lo que... Teresa Teresa Cuando te pones esa rosa En la boca Recuerdo Aquella vez que te encontré tan sola, Teresa Cuando besé por vez primera esa boca Te quise y enamorado desde entonces Voy, Teresa No sé en verdad si tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar tu amor, Teresa Tal vez me quieres o me ignoras No me importa, me basta Estar un poco junto a ti, a ti Amarte como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me das Teresa Cuando te pones esa rosa en la boca Teresa Cuando besé por vez primera esa boca Te quise y enamorado desde entonces Voy, Teresa No sé en verdad si tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar tu amor, Teresa Tal vez me quieres o me ignoras No me importa, no me importa No me importa, me basta Estar un poco junto a ti, a ti Amarte como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me das Teresa 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 Acércate un momento, vida mía Hablemos de lo nuestro un segundo Amores como este uno en cien Con la misma pasión quizás ninguno Los años que tienes de experiencia Serán para mí la dulce esencia Las veces que en tu vida has amado Hoy me harán sentir lo que nunca había soñado ¿Qué importa que nos miren por la calle? Si aquellos que critican no lo saben Que tu amor es el regalo más divino ¿Qué ha puesto Dios en mi camino? Tomados de la mano, vida mía Haremos de lo nuestro fantasía Deja a un lado los temores un momento Que para amarte a mí me sobran Juventud, pasión, amor y sentimiento Nuestro amor es otoño y primavera No te sientas por mi tiempo derrotado Yo te voy a hacer feliz aunque no quieras Y prometo estar por siempre a tu lado Los años que tienes de experiencia Serán para mí la dulce esencia Las veces que en tu vida has amado Hoy me harán sentir lo que nunca había soñado ¿Qué importa que nos miren por la calle? Si aquellos que critican no lo saben Que tu amor es el regalo más divino Que ha puesto Dios en mi camino Tomados de la mano, vida mía Haremos de lo nuestro fantasía Deja a un lado los temores un momento Que para amarte a mí me sobran Juventud, pasión, amor y sentimiento Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he hecho por verte otra vez No te enfadarías nunca y no dudarías De mi amor por ti Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que he hecho por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensa que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa, nadie en casa me comprende Todos me censuran Mi forma de ser si supieras lo que he hecho por volverte a ver ¿Cuándo llegará? Cuando llegará ese día que no me separe nunca más Cuando llegará la hora que salgamos juntos Pero sin mentir Pero sin mentir Y verte Y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Si supieras lo que he hecho por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensa que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa, nadie en casa me comprende Todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegará la hora que salgamos juntos Pero sin mentir Y verte Y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Bueno Hasta mañana Lo de siempre Ya inventaré algo Si Hasta mañana La ra 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 Bendito sea el sol Que ilumina nuestros pasos Y bendita sea la sombra Después de un día de sol Bendita sea la voz Que se eleva del silencio Y bendito sea el silencio De los que saben callar Bendita sea la fe Que tenemos en nosotros Y bendita sea la duda Que tenemos en la fe Bendito sea aquel Que no traiciona a su pueblo Y bendito sea el pueblo Si lo mata por traidor Bendita sea la paz Que acompaña nuestros actos Y bendita sea la lucha Si no nos dejan en paz Compañeros Aleluya Aleluya Compañeros Aleluya Aleluya Compañeros Compañeros míos Es vuestra mi canción Es vuestra la esperanza De mi corazón Es vuestra la alegría De la lucha final Es vuestra la victoria Es vuestra la victoria El bien sobre el mal Aleluya Aleluya Compañeros Aleluya 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 Compañeros Aleluya 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 Compañeros, ¡Aleluya! Compañeros míos, es vuestra mi canción, es vuestra la esperanza de mi corazón, es vuestra la alegría de la lucha final, es vuestra la victoria del bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra mi canción, es vuestra la esperanza de mi corazón, es vuestra la alegría de la lucha final, es vuestra la victoria del bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la alegría de la lucha final, es vuestra la victoria del bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la alegría de la lucha final, es vuestra la alegría de la lucha final, es vuestra la alegría de la lucha final, Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tiro, que mi razón se fue contigo, enséñame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tiro. Que el corazón ya te lo he dado, apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tiro, que mi razón se fue contigo, enséñame a vivir para tu amor, Pero no me obligues a decirte adiós. Música Música Curiosa noche Dialogamos a menudo, cuando tu ropa que oscuro, mi conciencia pone a andar. Música Señora noche, silenciosa compañera, de caricias que nos llegan, Música A cubrir mi soledad. Curiosa noche, con los libros y mi radio, hago frente a los extraños. Música Duendes de tu fantasía, con los libros y mi radio, que me van a acompañar. Música 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 Curiosa noche, con los libros y mi radio, hago frente a los extraños. Música 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 Duendes de tu fantasía, con los libros y mi radio, que me van a acompañar. Música Música Acompañar. Música Accompagner Salí de mi pueblo lleno de esperanzas Buscando un destino en tierras lejanas Pero mi alma triste casi se alejaba Me quedaba sola, mamá provinciana Sonriéndome dijo, hijito querido Dios los bendiga, le dé mucho amor Más libre por dentro, lloraba mamita Como yo lo hacía por un gran dolor Mamá provinciana, vaya a la capilla Y diga a la Virgen que gracias le doy Escucho sus ruegos y guío mis pasos Para encontrar trabajo y amor Dentro de mi alma un niño sonríe Porque la recuerda lo mismo que ayer Mamá provinciana, busco en mis canciones Alguna que pueda cantar su piel Y para cantarle no hay nada mejor Con esta la música de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Esa llovizna que a veces nos parece mansa Pero que llovizna nada más Esa llovizna que ablanda los vidrios de las ventanas Que arrumbra los techos Y que arrulla los perros Esa llovizna te trajo hasta lo único Que he tenido en mi vida Un cuarto de pensión No te vayas nunca, compañera La ventana estaba de gris Cuando la llovizna cantó Su romanza buena de amor Tu amor, mi amor, amor Serían las seis si eran aquel otoño De tardes empapadas Sé que el plátano perdía sus marrones Cuando cruzaste la calle quebrada de reflejos Y tus pelos pegados a la cara Y tus zapatos chuecos Y tu adolescencia y la mía Y sentirnos inmensamente buenos No sólo por hablar bien de gente buena Y aquella guitarra llenando los silencios Después de hacer el amor Y aquel temor de no servir para nada No te vayas nunca, compañera La ventana estaba de gris Cuando la llovizna cantó Su romanza buena de amor Tu amor, tu amor, mi amor, amor Y caminaban por las paredes los porqué de cada cosa Y había alguien que se llamaba mi bohemia de cantor barato Y tu pollera colgando de la silla Y hasta compartir el pan con mortadela Y la llovizna Y los marrones Y tu adolescencia Y tus zapatos chuecos Y el amor, el amor Amar hasta reventar Si es posible Porque eso es la vida No te vayas nunca, compañera 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 En un rec binary En un rec dorado Ha город Que hay una subjetidora ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca olvidaré mi vida esa tarde fría del invierno aquel Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cogí Comenzamos a reír, caminando sin saber Nunca, nunca mi amor, olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca, nunca mi amor, olvidaré Todo el mundo delusión de nuestro ayer Nunca olvidaré Nunca soy feliz Tal y como lo soñé Nunca, nunca mi amor, olvidaré Cuando por primera vez, olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca, nunca olvidaré Nunca olvidaré Tal y como lo soñé Tal y como lo soñé Cuando mi cariño Cuando mi cariño Si quieres Vuelveme a besar Y al calor de un beso Tus ojos rapier Tus ojos rapiezos Me verán llorar Y si en los jardines De tu penesamiento Flores y un rosal Y si al triste recuerdo De la noche aquella Quieres retornar Cuando mi cariño Cuando mi cariño Te mandé buscar Cuando mi cariño Yo estaré contigo Para darte abrigo Y quererte más Y si en los jardines De tu pensamiento Flores y un rosal Y al triste recuerdo Y al triste recuerdo De la noche aquella Quieres retornar Cuando mi cariño Te mandé buscar Y yo estaré contigo Para darte abrigo Y quererte más Y yo estaré contigo Por favor Y ya estaré contigo Y ya estaré contigo Y ya estaré contigo Por favor Marcela para hablar de cosas que no puedo olvidar de aquel amor que sin saber nació de la distancia que hoy que hoy me aleja de ti amor porque necesito tanto yo de ti porque aun sin querer no estoy pensando en ti ya no me importa el tiempo y la distancia yo te necesito por lejos que estés te necesito te recordaré yo sé que son cosas de ayer que el tiempo pasa y sin querer te aleja cada día más te necesito te recordaré Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Porque siempre que te llamo Tú no estás Y trata de olvidarme sin saber Que nada vale el tiempo y la distancia Y tú me necesitas lo mismo que yo Te necesito Te recordaré Yo sé que son cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer Te aleja cada día Te necesito Te recordaré Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Que estés pensando en mí Que estés pensando en mí En la plaza vacía Voy a poner un mercado Entre tantos mercaderes Para vender esperanzas Y comprar Amaneceres 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 Para vender un día La melodía que hace al andar El agua de ese río Es como un grito de libertad Es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender? ¿Quién quiere vender conmigo? La paz de un niño durmiendo La tarde sobre mi madre Y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado El que ha llegado Y el que vendrá Vende el árbol que queda En la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire Las alas que no han volado Y los labios que recuerdan La boca que no han besado Alta cada mañana Esa campana de tu canción La regonera que lleva Mil cosas nuevas en tu pregón Mil cosas nuevas en tu pregón Vendo en una cesta el agua Y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas la cabeza Vendo en una cesta el agua Y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas la cabeza Vendo en una cesta el agua Y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo Y la sombra de tu pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones Le canto a las chicas, canto al tabernero Canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero Con este acento, parezco estrangero Pero soy testigo, me hago llamar Peter Y mi nombre es Pedro ¿Por qué le habrán puesto Borriquito? ¡Suscríbete al canal! Borriquito como tú, yo sé más que tú Borriquito como tú, que no sabe ni la u Borriquito como tú, yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Borriquito como tú, que no sabe ni la u Borriquito como tú, yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú y que tú Por riquito como tú, que no sabe ni la un Por riquito como tú, yo sé más que tú Yo sé más que tú y que tú Por riquito como tú, que no sabe ni la un Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amigo ha estado entre mis brazos Sus ojos me miraban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comió del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Su cuerpo fue gozo durante un momento Su mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos cansados decían Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer ha mirado a mis ojos Ha tomado mis manos Ella se ha dejado llevar por mi cuerpo Se ha comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así Y no, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir Tu nombre y el suyo sí Por eso cuando me abrazaba Me acordé de ti Comió del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Su cuerpo fue gozo durante un momento Su mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos cansados decían Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer ha mirado a mis ojos Ha tomado mis manos Ella se ha dejado llevar por mi cuerpo Se ha comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo 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 Este día sin sol es todo mío Golpea mi ventana tanto frío Una vieja canción en mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera En las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas Viene hasta mí y me moja con su llovizna gris ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza Sobre esta misma mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas Y esta canción que llora sobre mi ventana ¿Por qué no olvido tu canción? 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 ¡Suscríbete al canal! No vuelvas a besarme de esa forma que lo hiciste ayer Ni vuelvas a tocarme de ese modo que me hace gritar Porque me siento todo, porque yo quiero todo No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme ni a adorarme de ese modo así Porque me vuelvo loca, porque me siento loca Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegado a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegado a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a acercarte insolente sin dejar de hablar Ni vuelvas a mirarme sin importarte con quien estoy Porque si, porque me cambia todo por ti Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegado a ti Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegado a ti Tengo mucho miedo, porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegado a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a besarme de esa forma que lo hiciste ayer Voy a dejarlo todo por ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No vuelvas a buscarte, ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Me enseñaste a creer, para amartizarme Partiste en mil pedazos, mi tonto corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Respeta mi dolor Te pido por favor, volvamos a empezar Borremos el ayer, vivamos para amar Yo necesito de tu amor, y sé que tú también Necesitas un poco de mí Por nuestro orgullo tú y yo quisimos dar Lo bello del amor, todo era vanidad Yo necesito de tu amor, y sé que tú también Necesitas un poco de mí Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor, renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor, renacerá Te pido por favor, volvamos a empezar Corremos el ayer Corremos el ayer, y vamos para amar Yo necesito de tu amor, y sé que tú también Necesitas un poco de mí Porque sé que es inútil pretender olvidar Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor, renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Porque sé que es inútil pretender olvidar Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Ya verás que las cosas cambiarán Y nuestro amor, renacerá Y nuestro amor, renacerá Porque sé que es inútil pretender olvidar Yo te pido a ti, volvamos a empezar Tú jamás me podrás convencer De que ya olvidaste mi amor Pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly Sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly Junto a ti me quedaré Junto a ti me quedaré Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly Sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Junto a ti me quedaré Siempre fue Siempre fue Que será Nuestro amor Mejor Que jamás Que jamás Encontré Ya lo ves No dudes más Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly Junto a ti me quedaré Butterfly, my butterfly Butterfly Sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Junto a ti me quedaré Bebé Partido Teo Teo Mis amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. Fue aquel invierno de angustia en que por ignorancia o por fe fanática o por miedo o por cortesía se reunieron en Washington bajo el águila temible los pueblos hispanoamericanos. Escribí en 1891 al editar sus versos sencillos el poeta, orador y periodista cubano José Martí. Caudillo de la independencia de su país por la cual murió luchando en 1895. Había nacido en 1853. Guajira de la amistad 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 Guajira tengo un amigo Un amigo de verdad Todo es hermoso y constante Todo es música y razón Y todo, como el diamante, antes que luz, es carbón Si dicen que del joyero tome la joya mejor Tomo un amigo sincero y pongo a un lado el amor Tiene el señor presidente Un jardín con una fuente Y un tesoro en oro y trigo Tengo más, tengo un amigo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Guajira de la amistad Guajira de la amistad Guajira de la amistad Guajira de la amistad Guajira tengo un amigo Un amigo de verdad Guajira de la amistad Guajira de la amistad Solamente una vez, anhelo la vida Solamente una vez, y nada más Una vez nada más, en mi pecho brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino en mi soledad Una vez nada más, se entrega el alma Con la dulce y total, renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos Pero tengo a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Otra vez Te invité otra vez a pasear Y tú nada me dices, no sé qué pensar Que quizás no te guste mi coche Si quieres ir en la lucha Si quieres ir en la lucha te puedo hacer llevar Ya no sé de si es por eso por mí Pero sé que no quieres venir Y otra vez Yo te invito a salir En el mundo no habrá para mí Otra chica más bonita que sea igual a ti Y es por ese motivo que yo quiero Inventarte más no puedo Porque no quieres venir Y otra vez te lo vuelvo a decir Si conmigo tú quieres venir O si no Yo no voy a insistir Otra vez En el mundo no habrá para mí Otra chica más bonita que sea igual a ti Y es por ese motivo que yo quiero Inventarte más no puedo Porque no quieres venir Y otra vez te lo vuelvo a decir Si conmigo tú quieres venir O si no Yo no vuelvo a insistir Yo soy el macho Y tú la hembra Recuerda que por algo Dios marcó Las diferencias Por no atender sus leyes Hoy el mundo Vive en quiebra Y si cambiamos los papeles Quizás el autor Se ofenda Yo soy el macho Y tú la hembra Por eso cuida esta casa Mientras yo Trabajo afuera En el invierno Mira que no falte en el hogar La leña seca Y en el verano Y en el verano Abre puertas y ventanas Para que entre la fresca Lucharemos Codo a codo Cada cual en su trinchera No imitemos a los necios Que persiguen solamente la riqueza Olvidando que en la vida El amor Es lo único que cuenta Lucharemos Codo a codo Cada cual en su trinchera Cuando vengan los cachorros Será falta Tu presencia En tus brazos Hallarán todo el amor El calor Y la pureza Yo soy el macho Y tú la hembra Haz que este nido Cada día Se vista de fiesta Que yo me ocuparé De que no falte el pan En nuestra mesa Y la ternura necesaria Para que siempre me quieras Lucharemos Lucharemos Codo a codo Cada cual en su trinchera No imitemos a los necios Que persiguen solamente la riqueza Olvidando que en la vida El amor Es lo único que cuenta Lucharemos Lucharemos Codo a codo Cada cual en su trinchera Cuando vengan los cachorros Será falta Tu presencia En tus brazos Hallarán todo el amor El calor Y la pureza Lucharemos Lucharemos Codo a codo Cada cual en su trinchera No imitemos a los necios Que persiguen Solamente la riqueza Lucharemos El calor